El chakra corona es el último de los siete chakras principales, en sánscrito se llama Sahasrara y significa la totalidad. Este chakra es muy importante porque a través de él nosotros recibimos toda la información celeste, la información del universo para ir integrando nosotros aterrizarla a través del chakra raíz, así es como lo hace recorrido, luego cuando lo aterrizamos en el chakra raíz se hace el proceso de integración, comprensión, asimilación y va ascendiendo para hacer la sanación en cada uno de los chakras y emitir la información en el universo de que ya lo comprendimos y lo integramos. Este chakra es el chakra de la iluminación, en este chakra alcanzamos la conexión o trabajamos la conexión con nosotros mismos, entendemos que el universo está dentro de nosotros y que nosotros somos parte de ese mismo universo, nos permite sentirnos parte de esa totalidad y nos conecta con la profunda compasión y el entendí cierto, comprendiendo que cada ser está en su proceso y que todo este efecto tal como es y existe. Cuando una persona está con este chakra bloqueado, es una persona que conecta la tristeza, la depresión, una persona que no se halla, una persona que no le encuentra sentido a la vida, es una persona que se siente víctima, es una persona que no está presente y como no está presente entonces no alcanza procesos profundos en su existencia y como tal entonces no puede aprovechar la existencia, la existencia misma como escuela de aprendizaje. Este chakra lo podemos armonizar y desbloquear de muchas maneras, entre ellas está el silencio, está la contemplación, hacer yoga y utilizar algunos cristales como son el cuarzo cristal, el cuarzo, el lampirita, todos estos cristales que son transparentes por decirlo así. Es muy importante entonces tener presente que este chakra siempre debe estar abierto y activo precisamente porque es a través del cual nosotros captamos la energía para poder continuar avanzando. Este chakra no tiene mantra porque en esencia misma la que es un mantra es la presencia, es estar presentes en cada momento. Y bueno queridos amigos, con este chakra hemos terminado todo ese proceso de aprender un poquitico sobre qué son los chakras, las funciones y lo que nos ofrena cada uno de ellos y cómo trabajarlos para hacer que nuestra vida sea mejor. Los que quieran de pronto profundizar, aprender un poco más y a un nivel más claro, más conciso que nos lleve a generar un crecimiento interno mayor, entonces los invito a que vayan al carrito de compras y ahí encuentran el libro curso de formación y sanación con ángeles, ahí se trabaja a nivel extenso, cada uno de los chakras, el arcángel que los rige, todas las actividades, tareas, rituales, plantas, cristales, todo aquello que es necesario para desarrollar cada uno de los chakras al 100%. Igualmente también tenemos productos como el curso de hemoterapia cristales, donde pueden aprender mucho, mucho, mucho más sobre los cristales y conectarse con ese mundo que es tan maravilloso. Les mando un abrazo grande, 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 lleno de luz. En un video anterior me preguntaron el teléfono para conectarse y contactarse con nosotros, es 312-777-30982, ahí nos pueden contactar, nos pueden también preguntar, ahí podemos asignarles sus citas, sus terapias, todos son muy bienvenidos. Que Dios los bendiga y estoy pendiente entonces de todas las preguntas, dudas e inquietudes que tenga para resolverlas y continuar con el proceso que hemos venido realizando con estos videos. Dios los bendiga y un abrazo. Chao.